¿Por qué no quitas mi vida? ¿Por qué no quitas mi vida? ¿Por qué no quitas el aire? ¿Por qué no quitas el aire? Están muertos. Lo siento mucho. No esperaba que fuera una pesadilla. Siempre he sido la cabezota. ¿Qué voy a hacer sin ella? Pedro, me encanta cómo hagas así la compra. Tu juez te la encantará. ¿Tú crees? ¿Tú crees? No será tanto. Sí, hombre, que sí, que le haces la compra muy bien. El viaje, lo que hace el viaje. ¡Ahí está! ¡Vamos a seguir jugando! Y estos ocho concursantes los dividiremos en dos equipos de cuatro contra cuatro, que tendrán que realizar tres pruebas. La primera vale un punto, la segunda vale dos y la tercera. Buenas noches, bienvenidos a Ganas de Ganar. Yo soy Marisa Zapata y estaré contigo toda la noche. ¿Por qué? ¿Te acuerdas el número de teléfono? Sí. 95-05-15-3-16. ¿Y qué juegos teníamos? Ay, pues será por juegos. La sopa de letras, la palabra con hueco, las diferencias, no sé. Porque todo el mundo cuando me ve así se asusta y por eso no puedo ir ni a la escuela, ni a ningún sitio. Además, ¿cómo puedo salir así en la tele en un programa? No puedo, ni puedo trabajar en ningún sitio, porque ¿dónde voy a trabajar así? ¿Dónde? ¿Qué te han hecho los médicos? ¿Qué harías tú si estuvieras como yo, trabajando en la tele? Un primer plano a la heridita de Elena. Joder, Eloy, para allá. Joder, lo que faltaba. No tengo cobertura. Ya te lo dijimos, fin de semana sin móvil. ¿Tú te has hecho algo en las dentritas? ¿Yo? No. Soy así. Es genética. Algunas enfermedades mentales permiten llevar una vida normal a quienes las padecen. ¡Huegos, copas, a las fritas! ¡Como siente! Me dijiste que me querías. Que estabas conmigo. Es que me ibas a... Alejandro, por favor, te lo pido. Mira que después de ti va el pari y ya sabes que es un hombre que... Porque no quitas el aire. Te respiro.